¿Qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Qué es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Eso para mí como alcalde es supremamente importantísimo. Pero también es importante que se conozca que el Acuerdo de Paz ha traído mucho progreso para la región. El Progreso de Paz trae consigo los planes de desarrollo con enfoque territorial, que eso es una esperanza grande que tuvimos los campesinos en esta región. Yo quiero agradecer a hombres y mujeres en Agua Bonita por su coraje, su capacidad y como directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo convoco a mis compañeros y compañeras del Gobierno Nacional para que fortalezcamos los procesos de salud comunitaria, el trabajo educativo, los procesos de comercialización, la seguridad. Hombre de toda la gobernación del departamento también quiero decirles que ellos son un ejemplo hoy aquí, pero hay muchas variables externas que ponen el río en muerto, acceso a la educación. El Caquetá tiene 89.000 kilómetros cuadrados, acceso a la salud y en ese sentido necesitamos el apoyo de todos ustedes para que esas brechas históricas también se disminuyan en el departamento del Caquetá. Quiero agradecer a las autoridades departamentales y municipales por haber acudido a este llamado, pero ante todo a las y los firmantes de paz que están en Agua Bonita. Es un proceso extraordinario que tenemos que conocer en este país y en el exterior. Colombia, potencia de la vida.